1 y siguiente, dice Efesios capítulo 6 versículo 1 y siguiente Hijos, judeced a vuestros padres en el Señor porque esto es justo, honra a tu padre y a tu madre tal es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa para que seáis feliz, escuche, para que seáis feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra yo esto lo he tenido presente en mi vida, honra a tu padre y a tu madre he tratado de vivirlo, he tratado de practicarlo ciertamente pues ha sido muy difícil porque ustedes, todo mundo sabemos que el obedecer no es fácil porque tiene que uno olvidarse de sus cosas de sus caprichos, de su voluntad para hacer la voluntad de Dios en los padres yo les quiero contar un poquito de mi experiencia ciertamente que mi padre nos enseñaba y él nos decía, hijo, obedezcan a sus padres y a su madre y tendrán felicidad en la vida y nos leía el pasaje ese de la escritura y él decía, no se pregunten por qué al momento donde ustedes no van a comprender a su papá, a su mamá hay cosas donde ustedes tienen que obedecer sin preguntar por qué hay veces donde a ustedes no les gusta obedecer, les cuesta obedecer ciertamente que sí pero él mismo decía este, es necesario que ustedes aprendan a obedecer por amor al Señor obedezcan al Señor y mañana Dios les dará la oportunidad de saber por qué ahorita no se preocupen por qué no se pregunten por qué y así lo tenía yo presente cuando mi padre y mi madre me decían alguna cosa la primera reacción era no obedecer y me sentía molesto pero recordaba las palabras de mi padre haciendo eco a la palabra de Dios hijos, obedecan a sus padres y tendrán felicidad porque este es un mandamiento que guarda una recompensa tendrá felicidad y larga vida y yo no entiendo por qué a veces pensaba que era que ellos me tomaban como un esclavo como un cachifo y entonces tenía que yo ser el servidor de ellos sirviente y obedecer allí, obedecer acá para que ellos no hicieran nada así pensaba yo cuando era niño pero no entendía pero me aferraba también a las palabras de mi padre aunque no entienda nada mañana lo entenderá a veces por ejemplo uno decía hijos, no salgan a la calle la calle es para el callejero y uno miraba a los compañeros que estaban en la calle y no les pasaba nada y eran felices aparentemente y uno decía pero por qué mi padre no me deja y cuando le preguntaba me decía hijos, ustedes ahorita no lo entienden más adelante lo entenderán hijos no tomen alcohol no se emborrachen el licor no es bueno no es correcto destruye la familia destruye la persona destruye el bolsillo destruye el cuerpo destruye el alma destruye la fama ahorita no lo entienden mañana lo entenderán no anden con malas amistades los amigos le dirán vamos para allí vamos para acá y él decía un lema muy bonito el que solo anda solo desanda y también decía el que con lobo anda aullar aprende si ustedes andan con un grupo malo una manzana mala daña las demás y entonces eso estaba en mi mente y en mi corazón lo tenía presente y hoy después que pasó el tiempo ahora recuerdo miro hacia atrás y por eso la foto va a mirar hacia atrás las fotos que me mandaron y recuerdo lo que decía mi padre obedezcan nosotros somos sus padres Dios nos ha dejado como padres para que los guiemos obedezcan si ustedes obedecen les va muy bien en la vida mañana entenderán hoy no entienden porque hoy están pequeños porque hoy tienen muchas interrogantes porque hoy los amigos le dicen porque esto porque aquello sepa que nosotros nunca vamos a querer el mal para ustedes siempre vamos a querer el bien y eso lo decía mi padre y yo no lo entendía pero obedecía porque pensaba y sabía que mi padre y mi madre eran unos ángeles de Dios que nos han puesto en el camino para guiarnos hoy cuando ya han pasado 45 años de vida miro hacia atrás y digo que razón tenía mi padre cuanta razón tenía mi padre ahora soy muy feliz y siempre que veo a mi padre le doy un abrazo un beso y un mordisco en el pescuezo y le digo a mi padre gracias gracias muchas gracias porque usted me ha enseñado en la vida me ha enseñado lo que ahora sé me ha enseñado muchas cosas y agradezco a ese hombre que con una sabiduría divina me orientó me guió me indicó cuál era el camino del bien y cuál era el camino del mal me motivó a caminar por el camino del bien y apartarme del camino del mal y hoy soy muy feliz a pesar de las pruebas de las tentaciones de las dificultades de los problemas que puedan existir a mi alrededor sin embargo soy muy feliz y le aseguro que es una felicidad constante siempre permanente y una felicidad grande que hay en mi corazón y yo quisiera que muchos jóvenes tuvieran esa dicha tuvieran esa fe de creerle a sus padres de obedecer a sus padres para que sean felices como yo muy felices y que busquen el camino del bien hoy me da alegría saber que no soy un borracho gracias a mi padre que no soy un drogadicto gracias a mi padre que no soy un ladrón gracias a mi padre que no soy un sinvergüenza gracias a mi padre que trato de vivir el evangelio gracias a mi padre gracias a mi madre gracias a mi familia ellos me apoyaron me dieron ejemplo oye hijos yo sé que hay muchos jóvenes que me están escuchando y muchos niños a lo mejor ustedes sienten el deseo de ser buenos de ser santos de querer hacer las cosas bien el primer paso para ser santo es la obediencia y no una obediencia de obedecer lo que a mi me gusta lo que estoy de acuerdo o lo que me nace sino una obediencia ciega aunque no entienda aunque no me nazca aunque no me guste y cuando uno obedece aunque no le guste está muriendo a su yo está muriendo a su voluntad para hacer la voluntad de Dios está fortaleciendo el alma el espíritu es como cuando se hace ejercicio se levanta pesa para fortalecer el cuerpo son ejercicios espirituales la obediencia es un ejercicio y los padres de familia deben enseñar a los hijos como mi padre y mi madre a obedecer para que crezcan vigorosos en el espíritu fuertes en el espíritu fuertes en la voluntad fuertes para hacer el bien y fuertes para rechazar el mal ojalá que esta experiencia de vida que Dios me ha regalado donde yo soy muy feliz le sirva a otros y también pues decirle a todos los jóvenes que no hay cosa más linda más hermosa que servirle al Señor yo ahora se lo voy a mostrar con la Biblia le voy a mostrar algunos pasajes de las escrituras este yo quisiera llame a leer claro si me ayuda a leer sería magnífico vamos a leer San Mateo capítulo 13 y lo voy a leer desde el versículo lo voy a leer desde el versículo 44 en adelante escuchen lo que dice la Sagrada Escritura en Mateo capítulo 40 capítulo 13 versículo 44 en adelante dale ahí mismo ahí se lo agarra el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido escuchen el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido algo valioso algo importante algo que tiene un valor incalculable pero que está escondido en medio del mundo está escondido la gente no lo ve la gente no lo ha descubierto un tesoro escondido siga escondido en un campo que al al encontrarlo un hombre vuelve a a esconderlo y por la alegría que le da va vende todo lo que tiene y compra el campo aquel con la alegría que le da va y vende todo lo que tiene y compra el campo aquel eso me lo leía mi padre eso me lo explicaba mi padre y lo voy a decir tal como mi padre me lo explicaba el mundo es ese donde vive la gente si donde vive la gente en ese mundo todo mundo vive y hay un tesoro escondido en un campo que es la iglesia hay un tesoro escondido en ese campo el hombre que va que encuentra ese tesoro allí en ese campo que es la iglesia va y vende todo el tesoro no es la iglesia es el campo donde está el tesoro va y vende todo y compra ese campo al comprar ese campo ahí está el tesoro es decir en castellano que cuando usted y yo descubrimos un tesoro dentro de la iglesia somos capaces de dejarlo todo dejarlo todo significa las cosas del mundo para integrarme a la iglesia donde yo voy a encontrar junto con los hermanos del grupo de apostolado junto con los hermanos que van a la misa junto con los hermanos que son creyentes que leen la palabra que comparten mi misma fe voy a encontrar ese tesoro quienes son los que no han encontrado ese tesoro los que no tienen tiempo para ir a la iglesia pobrecíticos no han encontrado ese tesoro los que se han olvidado de Dios los que viven en el mundo como si Dios no existiera y aquellos que dicen que Dios no existe o que venimos del mono de una bacteria y que le hace creer a los jóvenes de hoy que Dios no existe que es una mentira que es una falsidad creyéndose sabios esos maestros esos doctores creyéndose sabios se han vuelto ignorantes no son capaces de ver la grandeza del Señor yo hoy les invito a que crean lo que yo creí si creí que había un tesoro escondido lo busqué y lo encontré ahora sigo con felicidad en ese campo donde está ese tesoro y disfruto de ese tesoro de la fe de ese tesoro del reino de los cielos sigue leyendo también es semejante el reino de los cielos a un mercader que anda buscando perlas finas y que al encontrar una perla de gran valor va vende todo lo que tiene y la compra eso me lo leía mi padre eso me lo explicaba mi padre decía que somos comerciantes de perlas finas que todas las cosas que Dios ha creado son perlas finas si que un hogar una perla fina el trabajo una perla fina una compañía una perla fina bueno el dinero perla fina todas las cosas perla fina pero dice y al encontrar una perla de mayor valor es capaz de venderla además y comprar esa perla y entonces mi padre decía esa perla son las cosas de Dios el reino de los cielos esa perla es la fe que me lleva a buscar la salvación la vida eterna el reino de los cielos cuando descubrimos que hay una perla de mayor valor una vida eterna un reino celestial un paraíso en el cielo preparado por Dios para nosotros somos capaces de dejarlo todo y seguirlo y eso estaba grabado en mi mente y en mi corazón cuando llegó la oportunidad de hacerlo de decidir si como ese comerciante de perlas preciosas me lancé fui capaz de dejarlo todo para buscar la perla de mayor valor y ahora soy muy feliz buscando esa perla de mayor valor y espero al morir ir a disfrutar de ese gran tesoro de esa gran perla que Dios no tiene preparada la pregunta es ¿estás creyendo que hay una perla de mayor valor o estás buscando las perlas de menor valor? cuando uno encuentra la de mayor valor es capaz de dejarlo todo y buscar esta perla también quisiera compartir algunas cosas de lo que la palabra de Dios dice ya en Mateo capítulo 19 versículo 27 Mateo 19 27 allí en Mateo 19 27 hay una palabra que también mi padre lo decía y que también yo lo creí y que ahora compruebo después de tanto tiempo que mi padre tenía razón y se lo agradezco entonces Pedro tomando la palabra le dijo ya lo ves nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido una perla de mayor valor vende todo deja todo y busca ese campo o compra esa perla Pedro se encuentra con Jesús lo deja todo y lo sigue esa perla es el Señor esa perla es Dios aquellos que muchos dicen que no existe porque no han encontrado la perla porque está escondido a sus ojos porque no han encontrado ese tesoro está escondido a sus ojos pero el que lo encuentra deja todo lo vende todo y compra ese tesoro Pedro encontró el tesoro encontró al Señor lo ha dejado todo ya lo ves Señor lo hemos dejado todo continúo ya lo ves Señor lo hemos dejado todo y te hemos seguido que recibiremos pues que recibiremos pues aquí viene la oferta Jesús le dijo yo os aseguro que vosotros que me habéis seguido en la en la generación cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria os sentaréis también vosotros en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel y todo aquel que haya dejado casas hermanos hermanas padre madre hijos o campos por mi nombre recibirá el ciento por uno y heredará vida eterna esto para mí fue muy disiente cuando mi padre nos explicaba pero le dice Señor lo hemos dejado todo y ahora que nos espera y eso dice le aseguro que cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono ustedes también se sentarán en tronos para juzgar además el que haya dejado casa padre madre esposa hijos tierras posesiones vienen vienen por mí y por el Evangelio encontrarán cien veces más y la vida eterna hoy puedo decirles a ustedes queridos hermanos que esa palabra de Dios se ha cumplido en mi vida estoy lejos de mi familia pero que cantidad de personas me están acompañando hoy a través de las redes sociales hermanos católicos y no católicos pero me están siguiendo están compartiendo conmigo son mi familia una familia grande cristiana creyente que me ama ustedes me lo han expresado los que no han podido todavía saludarme padre cuánto quisiera saludarle cuánto tendré la dicha de compartir con usted espero tener esa oportunidad otros padre qué alegría qué dicha qué felicidad he compartido con usted lo conocí en tal parte otros cuando nos encontramos me dan un abrazo un beso y palabras muy hermosas sigue adelante lo queremos lo amamos palabras muy hermosas que ciertamente no vienen de ustedes que vienen de lo más profundo del corazón más allá todavía del alma que no son palabras de ustedes sino es palabras de Dios quien me dice te amo pero como Dios no se va a aparecer así sino manda a esos ángeles a esas personas que me dicen te amamos te queremos sigue adelante y yo como creo en la palabra del Señor sé que es Dios mismo quien a través de esa persona me lo dice me expresa su amor sí me expresa su amor y esto a mí me da inmensa inmensa alegría y le agradezco a cada uno de ustedes ustedes mismos me dicen padre sentimos como si lo conociéramos hace tiempo lo amamos mucho eso significa que se cumple la palabra quien haya dejado padre madre esposa hijos tierra viene por mí encontrará cien veces más sí cien veces más lo he encontrado en ustedes cien veces más y esto me alegra esto me da gozo me da dicha y me da felicidad de poder sentir y 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 Gracias.